Bienvenidos, soy Richard Martínez. Cuando hay tiempos difíciles, allí es cuando más tenemos que poner nuestra mirada en Dios. Él es nuestro puerto seguro. Cuando el salmista David se encontraba rodeado de enemigos, él subía la montaña más alta y miraba a sus enemigos desde las alturas. Y decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Su confianza no estaba puesta en sus armas, ni en el ejército que le acompañaba. Estaba puesta en Dios quien da la victoria. Antes de continuar, quiero pedirte que te suscribas al canal si aún no eres parte. Activa la campanita de notificaciones, así te enteras cuando subimos un nuevo video. Y regálame un like. Si este video es de bendición para tu vida, compártelo con alguien más. Mucha gente piensa en el futuro con temor. Escucha las noticias y de a poco va perdiendo su fe. Por nada en el mundo pierdas tu fe. Fortalécete en Dios y busca su presencia. Todo lo que sucede hoy ya está en las Escrituras, porque son tiempos del fin. Su palabra dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y aún en medio de este caos, sobreabundará la gracia de Dios para alcanzar el corazón del hombre. Mientras la humanidad no tenga paz interior, reinará la incertidumbre en el corazón de muchas personas. Y esto solo creará conflictos. Es tiempo de volvernos a Dios y entender cuál es su perfecta voluntad para nosotros. Dios ve el futuro y lo revela a sus hijos. En una oportunidad, el rey de Siria se había levantado en guerra contra el pueblo de Israel. El rey de Siria reunió a sus oficiales y mandó a decir al rey de Israel a dónde iba a acampar. Pero todo esto era una trampa para que cayera Israel. Dios le había revelado a Eliseo lo que sucedía. Eliseo le dijo al rey de Israel dónde iba a acampar el rey de Siria para que él no pasara por allí. Esto pasó en tantas ocasiones que el rey de Siria llegó a pensar que había un espía entre su pueblo, que le informaba todos los movimientos al pueblo de Israel. Entonces reunió a su gente y le preguntó ¿Quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? ¿Quién le informa lo que pensamos hacer? Uno de sus oficiales le contestó, Ninguno, majestad, el profeta de Israel, Eliseo, le informa al rey aún lo que usted habla en lo más privado de su habitación. Dios conoce los pensamientos del hombre, especialmente aquellos que están en posición de autoridad. Nada de lo que sucede en el mundo es una sorpresa para Dios. Aún antes que suceda, él lo sabe. Entonces el rey de Siria ordenó que vayan y averigüen dónde estaba Eliseo para mandar a capturarlo. Cuando le avisaron al rey que Eliseo estaba en Dotán, envió allí carros, caballos y un gran ejército. Llegaron de noche y rodearon al pueblo. A la mañana siguiente, el sirviente del profeta despertó temprano. Cuando salió afuera y vio un gran ejército y carros y caballos que rodeaban la ciudad, le dijo a Eliseo, Maestro, ¿qué vamos a hacer? Me imagino el temor en el corazón del siervo. Estamos perdidos. No hay manera de hacer frente a este gran ejército. Eliseo tenía su confianza en Dios. Le dice, no tengas miedo. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Cuando nosotros comprendemos esta palabra, se irán la mitad de nuestras preocupaciones. Porque mayor es Dios que todas las cosas que puedan rodearnos en este mundo. Me gusta la siguiente actitud de Eliseo. La escritura dice que Eliseo oró y dijo, Dios, te ruego que lo ayudes a darse cuenta de lo que sucede. Entonces Dios ayudó al siervo y éste vio que la montaña estaba lleno de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Cuando los ojos espirituales del siervo fueron abiertos, él vio un gran ejército de Dios y que éste era mayor que el ejército sirio que lo rodeaba. Es importante pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales para poder ver cuán grande y glorioso es el que está con nosotros. Que mayor es Dios que el que está en el mundo. Dios nos ha guardado de tantas cosas que a veces ni siquiera cuenta nosotros nos damos. No pierdas tu fe. El Dios de Eliseo también es tu Dios. Clama con certeza y verás la mano de Dios obrar. Cuando los sirios se acercaban para atacar a Eliseo, él oró, Señor, te pido que toda esta gente quede ciega inmediatamente. Y la escritura dice que quedaron ciegos y confundidos y fueron guiados en medio de la ciudad de Samaria. Eliseo oró nuevamente para que sus ojos fueran abiertos y se vieron en medio de la ciudad rodeados. Qué poderoso es nuestro Dios. El rey de Israel dijo, ¿qué hago con estos hombres? ¿Los mato? Eliseo le dijo, no se puede matar a un prisionero de guerra. Delen de comer y beber y déjenlo ir a su jefe. Eliseo usó de misericordia justo como haría nuestro Dios. Amigos, el Señor está en control. Mientras nuestra confianza esté en Dios, Él guiará nuestro corazón. Sigue adelante confiando en el Señor y no pierdas tu fe. Déjame un comentario, quiero saber de ti. Si este mensaje ha sido de bendición, compártelo con alguien más. Te recomiendo el siguiente video. Dios de prodigios y milagros. Será de mucha bendición para tu vida. Bendiciones.